Una denuncia pronta mediante el número de emergencia 911 puede servir de excelente forma para recuperar un vehículo, detener un sospechoso y hasta evitar delitos contra la vida. Es por eso que la Fuerza Pública de Pérez Celedón destacó la importancia de que las personas se animen a denunciar y que eso sea una herramienta en la lucha contra la delincuencia en la zona. La información que los vecinos nos proporcionan, que son los que pueden ver algún movimiento en horas nocturnas o personas que ellos consideran que se dedican a este tipo de actividad y que son bien conocidos, que nos pueden brindar información valiosa para lograr en su momento la captura de estas personas. En la recuperación de vehículos que fueron robados, la denuncia jugó una labor preponderante según las autoridades, más durante las últimas semanas aquí en el Cantón. Volvemos a lo mismo, resaltar la participación del ciudadano. Si ven algo que no les parece, algún movimiento, que nos llamen. Muchas de esas motos fueron recuperadas gracias a la información de vecinos y que nos ha permitido lograr la recuperación. Estas denuncias también aplican para los números confidenciales que tiene el Organismo de Investigación Judicial disponibles, el 808-0645 y el 88-00645, este último por la vía del WhatsApp.